Vigila con quien andas Pues hay tanto fan ¿Pero de qué van? Si más pena que George y Dan Lloran en el diván, vagan divagan así en su desván Otros montan un clan, están como spam Y si su plan no va, se dan a la fuga, se van Y un refrán El tiempo siempre deja cada cual en su lugar Y yo he de dar sin dudar, buscar en este mar de maldad Mostrad agilidad, habilidad en vuestra actividad Y más si por la edad quedáis atrás, así es la realidad Mirad paso de todos sus sucios tratos Es este mi alegato que destaco, así destapo cualquier estapo Saco a saco, todos tus trapo Es este perro flaco el que no come de ese plato Te dulcoran y educan, a tantos que alto apuntan Ellos se juntan y se hundan, apuntan y nunca preguntan Al resto están en esto, apuesto que solo por pasta Así se las gasta, se arrastra, si notan que algo se masca Regila con quien andas, cuida tu espalda, cuenta salda Así que cuida tu espalda, salda, salva tu alma sin falta antes de que salga el alba La gente falsa anda, te asalta si estás en alfa Pero como no les valga salda, se trasplantan Te dan tanta coba como lobas en tu alcoba En tu cara te adoran y si no estás, pues que te jodan No dan más de si buscan su trampolín en este tema Sin fin, a fin de cuentas es un sin parar No voy a pasar ni una más, voy a dejar atrás a las dudas A Judas que juran que dura su amistad No creas ni la mitad, vives en su hábitat Con suavidad intentarán sacar de ti lo máximo posible Es un afer bilingüe, mucho mejor si se extingue Pues fíjense, de su origen eligen, infringen su palabra Si ladran mejor no abran, solo son trabas Labra tablas ya que habrán más y jamás habrás a que tendrán Regila con quien andas, cuida tu espalda, cuenta salda Así que hay tanto falso No les hagas caso, evita ese fracaso Paso, pues hay tanto falso Regila con quien andas, cuida tu espalda, cuenta salda No les hagas caso, evita ese fracaso Paso, pues hay tanto falso Cuídate de la gente que te rodea Algunos merodean con la idea, como grajea De chupar aunque no lo creas Pues el premio es uno y los demás pedrea Si eres como una polea que no se apea Y peleas en platea, semana tras semana Verás que la especie humana a menudo es muy extraña Que aquí se suben peldaños y solo importan los daños Y son ajenos, pon el freno es lo de menos ¿A quién perdemos? Hemos de ser cautos Pues estoy harto de tanto falso que hoy descarto en este acto He jugado y ganado, si bueno o malo lo he heredado De daros de lado y de ser claro y no quedar anclado Su virus me ha infectado y me he librado de vagos Pues para estar tumbado hago algo en mis dardos clavo Y así acabo de una vez por todas, con todas tus modas Pues no das, no pasa más, serás un lastre Y cuida con quien andas, cuida tu espalda Cuenta salda Va tanto falso No les hagas caso, evita ese fracaso Yo paso Pues hay tanto falso Y cuida con quien andas, cuida tu espalda Cuenta salda Va tanto falso No les hagas caso, evita ese fracaso Yo paso Pues hay tanto falso Escapa de trepas, de tretas, este no respeta Va tanto falso Se abre en paso, evita el fracaso No hagas caso Pues hay tanto falso Ha tanto falso Pues hay tanto falso Ha tanto falso